No lo quiero un padre, porque ya andaba aquí en mi mamá En la calle de Mosa, para que no lo siguiera tomando Por la noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde estaba Y le digo un perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Llegó ciego de tanta isla, llegó el pie hasta casi matarlo Y me digo más a la calle, ya no pienso seguir aguantando Ya no tienes ni casa ni pan, sino tal para seguir comando Deja que te amaneciendo, de abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Allí estaba mi hijo tirado Había muerto de hambre y de frío En sus manos de hielos monedos Que me traeba para comprar más vino Y yo le hago a ti que en tu casa Hasta el pobre murió en el olvido Que no le hagan mal a sus hijos A mi Dios le mandó este castigo Por tirarme a la celda del vicio